Recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó Me dijo él, tu porvenir será seguir una carrera en el fútbol Tras el balón, con él crecí y un día vi que se cumplía su ilusión De verme al fin, un jugador que debutaba en la primera división Tiempo pasó, alguien llevó con un contrato y de crema me vistió Y así llegué a este país, donde la gente me entregó su corazón América, llena en mi pecho los colores de la América En el Azteca suena el grito del campeón América, llena en mi pecho los colores de la América Con fibra juega y se entrega el América En el Azteca suena el grito del campeón Y llegará el día que para mí suenen las campanas del adiós Me llevaré a este país, me llevaré a este país Me llevaré en el corazón los compañeros, a los niños la afición América, llena en mi pecho los colores de la América Con fibra juega y se entrega el América En el Azteca suena el grito del campeón América, llena en mi pecho los colores de la América Con fibra juega y se entrega el América En el Azteca suena el grito del campeón América, llena en mi pecho los colores de la América Con fibra juega y se entrega el América En el Azteca suena el grito del campeón América, llena en mi pecho los colores de la América Con fibra juega y se entrega el América En el Azteca suena el grito del campeón ¡Suscríbete al canal!